Con el objetivo de evitar especulaciones y alza injustificada en los precios de los productos de temporada conmemorativas del Día de Todos los Santos, principalmente de aquellos utilizados en la preparación del fiambre, esta mañana la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco inició una serie de operativos en mercados cantonales, barrios y supermercados en todo el país. Respecto a las primeras supervisiones realizadas hoy a las 10 de la mañana, Daniel Pereira, director de la Diaco, aseguró que se constató que en la terminal Zona 4, Central de Mayorío y el Guarda, se ofrecen los mejores productos a precios más bajos. Efectivamente estamos verificando no solo acá en la ciudad capital, sino que estamos trabajando también en los 22 departamentos, visitamos todos los mercados cantonales también, vale la pena también mencionar que no estamos verificando solo los productos del fiambre, también hay otros platos típicos como es el postre del ayote, el nance también lo estamos verificando, verdad, para verificar que no existan ciertas tendencias al alza. Asimismo, pues también estamos trabajando con los demás productos, no solo en mercados, sino que también en supermercados, ahí principalmente verificamos lo que es los embutidos, tanto los jamones como los chorizos, salchichas, verdad, para que la población pues se pueda acercar y pueda degustar este platillo típico. Efectivamente ya estamos elaborando las estadísticas, por el momento podemos decir que el precio está estable comparado con años anteriores, verdad, se han mantenido los precios de la canasta básica de alimentos también y no digamos así los productos que son típicos de la fecha como es el producto del fiambre. De esa cuenta, el precio de referencia de la libra de arberja es de 20 quetzales, remolacha a 10 la docena y la libra de hijote a 2 quetzales. Por lo tanto, el titular de la referida entidad hizo un llamado a los guatemaltecos a presentar sus quejas al número telefónico 1555, ya que para estas fechas aumentan los reclamos relacionados con alzas, principalmente del repollo, remolacha, zanahoria, tomate, cebolla y embutidos. ¡Gracias!